Bueno, gente, esta es una canción que va a dedicarme a mi mejor amiga No puedo decir el nombre, pero es muy buena la canción Realmente la compuse yo mismo, la letra y también los acordes Bueno, empieza así Muitos muy verdes me encantan de ti Eres la reina de mi corazón La parada yo te vi Esos sueños me impactaron Me llevaron a otro lugar Y al cielo y volví Quizás vi un angelito Tanto rock y mi español Pues pa' ti Solo para ti, mi amor Muitos muy verdes me encantan de ti Esos hojazos me llevan a otro lugar Del mundo, la tierra Me llevan al espacio exterior Bueno, gente, esto va a dedicado La mayoría, la mayoría, ni siquiera he escrito la canción, pero esto es pura improvisación Y bueno, esto va para ustedes, mi público, de Venezuela para el mundo, el gringo aquí Bueno, gracias por su atención, espero comentarios Gracias por ver el comentario 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 Gracias por ver el comentario